La marca, un cómic por Cororo-san, doblado por su servidor sin vergüenza. Y no se les olvide que tenemos en el canal Patreon, por si quieren contribuir con unos pequeños centavitos y apoyar al canal económicamente. Y también no se olviden que siempre el link del creador del cómic queda abajo en la descripción. ¡Canahorias! Saludos, tú debes de ser Nick. Judy me ha hablado mucho sobre ti. ¿Cómo estás, campeón? ¿Qué? ¿Un caracal? Sí, me alegro que hayas ido a la escuela, y ciertamente lo soy. Es bueno ver que el sistema educativo funciona. Al menos por una vez. Por una vez, me ahorraste bastantes problemas, porque justo iba a llamarte. Creo que tengo algo en lo que cogiste. Estoy seguro que huele como tú. ¡Ah! ¡Judy! ¡Ni! ¡Ni! Dile ahora a la tierna coneja. ¡Judy! ¿Estás bien? ¡Dime dónde estás! Escucha, Nick. Cualquier cosa que pase, no vengas por mí. ¿Me escuchas? No vengas por mí. ¿De qué estás hablando? ¡Judy! 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 No te preocupes, campeón. Cuidaré a tu compañera de mierda. Al menos hasta que llegues aquí. Vas a ser el valiente caballero, ¿no? Te diré dónde estamos, pero si no vienes solo... ¡Ado! ¡Te juro que te mataré, maldito bastardo! ¿Cómo carajo sabes mi nombre? ¡Solo diré una vez esto! Así que será mejor que me escuches. Puedes correr, puedes esconderte, pero nunca escaparás de mi maldita ira. Sé exactamente dónde estás y haré que te arrepientas del día que fuiste concebido, maldito hijo de la gran puta. Bueno, si eres un gran macho imbécil, entonces ven a atraparme y a tu perra. Estaré esperándote justo aquí y veremos quién es el cazador y quién es el cazado. Así que mejor que te apures para llegar, porque si me empiezo a aburrir de esta presa, entonces ya sabes que voy a cenar esta noche. Estaré esperando. No desafíes mi paciencia. ¡Ahhh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah, maldición! ¡Judy! Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Pues este era el cachito que me ha brincado de Zootopia, al final salieron en tres videos. Espero que les gustaran, este último salió cortito. Por cierto, el video que sigue de aquí lo borré por unas imágenes suculentas. Que tiene, para no arriesgarme con YouTube, porque, jejeje, ya saben, Family Friendly, pero no Family Friendly, porque ser muy Family Friendly también es malo. Pero en fin, ya después lo resubiré, cortaré ese cachito y lo resubo. Yo creo que mañana lo resubo, pero para no alargar más esto, vamos con los suculentos y deliciosos saludos. Y ahora sí, eso es todo. Ya sabes, si el video te gustó, suscríbete al canal. No se te olvide seguirme en mis redes sociales. Y sin más que decir, nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye. Bye.